Muy bien, ahora empezamos en serio. Las verduritas más sagaces notarán que este es el tercer video de la serie. Hasta ahora teníamos unas pelis yankees que justo ocurre se filmaron acá. Me, conozco gente que laburó en Highlander 2, Lucky Luke, no es algo tan especial, pero no. Elegí la saga de Deathstalker, la épica de Aries Films y Roger Corman, porque este es un caso especial. El mago del reino perdido es la primera, y para nada la última, con un director argentino. Esto es fantasía medieval filmada en Argentina por argentinos. Esto es lo que le pasa cuando le decís a un porteño de Tiago en Conan. Como este video es para un público amplio, 20 personas juzgando por las analíticas, voy a tomar un minuto para tratar de explicar el impacto de esta placa al principio de la película. Aunque comenzó con un cine medio chavacano y documentales patrióticos genéricos, Héctor Olivera plantó su nombre en 1974 con La Patagonia Rebelde, Dramatización de un libro prohibido a la dictadura sobre el fusilamiento de obreros patagónicos en huelga por orden directa del presidente Yrigoyen. Dos años después comenzó la dictadura y gran parte del elenco tuvo que exiliarse. El gobernador de Santa Cruz fue encarcelado seis años por permitir que se grave esto en su provincia. En 1979 estrena La Nona, una película surrealista sobre una abuela que no para de comer, llevando a su familia a la ruina total de la que únicamente ella sobrevive. Una metáfora poco sutil del ideario reaccionario presentado durante la dictadura. Si Stephen King es el gran autor americano que comprime los miedos e intereses de su cultura en historias que conectan con el cotidiano, atreveré a decir que La Nona es la gran película argentina. Después del retorno a la democracia, hizo No Habrá Más Penas Ni Olvido sobre un enfrentamiento entre peronistas de derecha y peronistas de izquierda que destroza un pequeño pueblo. Funcionalmente una comedia basada en el choque político que nos llevó a la dictadura. Estamos entre argentinos, vamos a dialogar. Bendito sea Dios. El pueblo de Colonia Vela lo acusa de subversivo e infiltrado. Y bueno, ¿qué va a ser? Su mandato terminó. La democracia es así, Fuentes. Renuncia y lo llevamos ante un tribunal del partido. Peron muerto. Toma leelo vos, ¿no? Juli el mini. Vamos, hombre, en voz bien alta, dale. Váyase a la reputa madre que nos parió, peroro muerte. Progresivamente menos sutil, en el 86 presenta La Noche de los Lápices, que recrea el secuestro, tortura y asesinato de grupos juveniles que ocurrió menos de una década antes. Y el nombre de esta persona, de este ícono nacional, es lo que te recibe al empezar esta película. Tendría que haber usado un pseudónimo, boludo. ¿Qué querés que te diga? Y sí, esa placa con su nombre estaba arriba de un plano de Deathstalker. Empiecen a acostumbrarse porque esa es la lógica que vuelve esto una saga. Arrancamos con un narrador diciéndote cosas diferentes sobre Deathstalker. Ahora Rogelio se llama Tyler. Ni idea, por ahí siempre se llamó así. Su espada se perdió, pero con el anillo alcanzó para convertirse en rey. No, no había un anillo en Deathstalker. Una minita le hincha las bolas a un joven hechicero, así que mueve un Muppet para distraerla. Un clásico. Un furry le dice que hay problemas. Chewbacca a Ario. Se deja ver la tendencia argentina desde temprano. Miran por la tele como les están cascoteando el castillo en footage de una película de una franquicia diferente que nada que ver con nada de esto. La reina traiciona al rey. Jafar lo hace acabar hasta morir. El mago lo manda al pibe con el anillo a que se maneje por la suya, pero se le cae el anillo. ¡Qué campeón! De alguna manera se le resbaló y cayó en el ángulo justo para darle en el diente de esta gárgola. Duelo de magos. Ni idea. En dos turnos un pícaro o un par de smites se lo cargaban, pero bueno. Ahora por las suyas, el pibe se cruza con material de Deathstalker, que lo lleva hasta una trampa. Segunda chance y no, todavía no dan razones para arrastrar a este flaco. Slice of life. Como van a caballo, tienen tiempo de cambiarse de ropa antes de que llegue el señor a rescatarlo. Ché, me cae bien Rogelio 2.0. Ah, ah, Cor. El conquistador. Mala mía, míralo. Claramente es alguien de apellido. El conquistador. El conquistador. El rey Tyler. Mi padre. Bueno, estoy desesperado de escuchar eso. Tengo que ir. Se me criticó en el primer video no haber mencionado que en Deathstalker aparece Armando Bo. Y entiendo que es un actor argentino relativamente conocido. Y verlo acá siendo transformado en mujer para seducir a Conan el Bárbaro. Debe haberse una experiencia interesante para los que reconocieron su cara. Quizás hubiera mejorado la experiencia. El tema es que yo soy muy ciego para las caras. Nada más puedo reconocerte a un actor si hay un motivo externo para que lo reconozca. Como con Karadin, que es como una figura icónica. O, como es el caso, del otro bobo que tenemos acá, que es Bo Svensson. Bo Svensson es básicamente un Karadin también. Acá lo tienen siendo un general norteamericano en una película japonesa. Acá está en Bastardo sin Gloria. La que no es de Tarantino. Acá está en Kill Bill. La que sí es de Tarantino. Con Karadin. Acá está con Karadin en Kung Fu. El tipo labura, que querés que te diga. Probando a ver qué onda resulta que el pibe le podía ganar a Jafar. Sin anillo, sin nada. Sacrificaron la lógica de los primeros 20 minutos de película. Para ahora justificar que Jafar esté desesperado por el anillo. Por él haber arrancado con el pibe afuera y listo. Tipo estaba de vacaciones, estaba visitando a la abuela. Pero la película de por sí ya dura menos de hora y media. Así que no podemos eliminar nada. Al mismo tiempo, 6 giles a caballo casi funcionan. Así que es un poco temprano para renunciar a la táctica. Como que... Proba de vuelta. Kor acá tiene la misma energía que cuando mi viejo me intentó enseñar a manejar. Me mata la onda del pibe. Un tipo claramente vino a matarlo y él está en onda. Pero mamá, después hago la cama. Por un instante, su espada se transforma en la de Deathstalker. Que todavía no estoy seguro si es canon. Y derrota al Gileste. Esta es una habilidad muy importante. Tomen nota porque la van a reconocer después. Llega un Ara Ara re sospechoso. A esta no le hace truquitos para que lo deje en paz. No sé. Vemos ahí a otros jóvenes talentosos y prometedores por el camino. Pero ahí pensaron que era esa situación donde lo ponen en pedo y lo transforman en chancho. Pero no. Es una de estas. No sé, la flaca parece bastante de acuerdo con el asunto. El pibe hace su Limit Break. Forzando al mago a matar a una flaca diferente separada de la situación. Pero a la mujer lagarto no le gusta esto. El león le tira unos rayos láser revelando que las milf eran arañas gigantes. Como suele ocurrir. Para Core, esto es un jueves. Aunque Core es el que nota que vienen caballeros detrás de ellos. Deja tirada la bota porque no le pagan lo suficiente como para que le importe. Le encuentra un fudri morocho. O alguien que carnió a uno para ir a una convención. No sé, ya veremos. El pibe empieza a hablar de un guerrero muerto hace 100 años. Y Core, antes de cuestionarnos como que tiene que ver con ellos. Como traerían de vuelta esto. Le dice, eh, merece descansar. Y se va a dormir. Ni intenta lidiar con la situación. Core la tiene re clara. Pero supongo que la necromancia es como magia re básica en este mundo. Porque el pibe ni duda que puede levantar un ejército zombie. Y puede. Pero no sale bien. Core sacuda un par y se van. Corta la flaquita. Chupó un huevo toda esta secuencia. Hay que llegar a la hora y media y no estábamos llegando. Técnicas de levante avanzadas. Matá a su viejo y decile que te estás aburriendo de su vieja. Siento que hay un video en TikTok que te dice que hagas eso. No sé. Por una cuestión de números debe haber alguno. No, pará. Pará arriba de la alfombra. No. La pandilla salva a un gnomo. Un hobgoblin. Core sigue personificando a mi viejo. Ese es impresionante. Es como si estuviera él en la película. El hobgoblin les muestra una choza siendo atacada. Pero un tipo se acuerda que puede pelear y que tiene un chaco a mano. Pero como que el rango no está a su favor. Y bueno. Pasó eso. El gnomo decide quedarse con el furry y tira en él. Qué fácil que es escribir fantasía. Se escribe solo esto. Se hace solo. Simone y Core son separados. Core es capturado y a Simone le tira una ilusión de la voz de la pendeja. ¿Por qué pensaría la piba está ahí? No sé. Simone cae en todas. Igual los títeres se matan entre ellos. Así que no fue nada. El mago está furioso con su ejército de enanos. Y no va nada. Slice of life. Pero sirve para distraernos de que el pibe ya encontró a Core. Aunque se perdió en la cueva y fue en la dirección opuesta. Pero como ya dije esto dura una hora de 18. Contando créditos. Así que como que no podemos cortar nada. Nada se puede cortar acá. Todo va. Todo esto es una subtrama sobre cómo Core se tiene que casar con la hermana gemela del cíclope. Por algo Core es Core. El conquistador. No tengo idea de qué está pasando con este flaco. Jafar renunció de convencer a la princesa. Así que pasa a hipnotizarla. Delante de la madre. Conozco ese dojín. De alguna manera el río este se vuelve las cataratas del Iguazú. Ah, si esta película se filmó en misiones. Si sos misionero dejó un mensaje a onda. Ah, sí. En ese desgampado me robaron un riñón. Pero hay una pendejo gándose. Pero era una prueba de la princesa loca. Pero como son piola los deja pasar por el arco iris este. Ni idea. De otro lado está el furry que llegó sin todo este circo. Supongo que este es el momento en que más lo necesitan. Apoyo moral, probablemente. Ah, bien, para, para, para. Empujó un guardia. El momento en que más lo necesitan. Mientras rescatan a los prisioneros, un enano sin pantalones se tropieza y encuentra el anillo mágico. Esta es una oración que está en el guión. Y la siguiente sería. Chewbacca le da un sopa en la nuca al enano para que entregue la argolla al niño. Esa mano está incómodamente cerca del pecho de esa nena. Tipo, no narrativamente, en la vida real los actores. No sé. Me encanta como la gente lo deja manejarse a core como que todos lo dejan hablar. ¿Seguro va a ser algo divertido? Lo lleva al patio, donde enfrenta a su ejército de niños soldados contra los enanos del hechicero. Este día no fue el sonidista, así que todo es acto incorporal, onda Super Sentai. La amenaza un poco la reina, pero se va, así que un enano la rescata. La princesa sale. No sé, a esta altura estaba anotando ítems, porque no sé qué está pasando. Los funde fuera de la película. Ah, ah, ¿la princesa no estaba hipnotizada? Se tiran rayos locos por un rato, puras pifias, hasta que llega el gnomo para no afectar en nada la trama. De nuevo, el momento en que más los necesitan. El niño y Jafar pasan como 6 turnos haciendo amnistía step y tirándose cantrips. El cambio constante de posición y la falta de reacciones hace muy difícil juzgar quién está ganando o qué están haciendo en general. Esta calavera no hace nada. Pero bueno, el pibe eventualmente usa el anillo y gana. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, finalmente tenemos un epílogo increíble. Dos minutitos de epílogo igual, ¿no? Tampoco la pavada, estamos siendo medio generosos acá. Cor decide seguir sus viajes. El furriario entra en una relación abusiva con el furro morocho. Todos celebran y pasan los créditos mientras Cor se aleja hacia el horizonte pronto a encontrar nuevas aventuras. Que obviamente nunca llegaron. Imaginate pagar un actor para que vuelva a aparecer. ¿Quién haría eso? Ahora, Cor, mi viejo. Aparte de ser el héroe de la película, es el héroe que desencadenó en el motivo para que haya hecho estos videos. Villano, quizás. Originalmente, esta película tuvo un Alan Smitty, un director que sacó su nombre del proyecto. Tras Bambarinas, lo que estaba pasando es que Bolo detestaba. Se negaba a trabajar con él. Corman es un productor legendariamente eficiente. Cuando le informaron que se estaba frenando la producción, inmediatamente asignó el reemplazo más compatible, más cercano. Y bueno, acá hay un argentino que lo tenemos haciendo producción ahí en las cataratas, llenando papeles, hablando con la policía, pidiendo equipo. ¿Andás a ver qué carajo estaba haciendo? Pero bueno, sí, estaba a mano. Es muy probable que Olivera no tiene idea de qué estaba haciendo. Sus películas son muy diferentes de este tipo de cosas. Esto era una chance fantástica para demostrar que se podía dejar dinero en manos de Aria Films, pero no una película que le importara en lo más mínimo. Probablemente no había ni siquiera leído el guión, y es por eso que yo tengo que teorizar que la calidad de las actuaciones se puede medir pragmáticamente con la cantidad de títulos en los que ya habían trabajado previamente. ¿Por qué? Porque se están dirigiendo solos. Olivera está medio pintado en todo este proceso. Pero esta decisión sobre la marcha de Corman, permitió que a partir de ahora, todas estas coproducciones estuvieran, al menos en parte, bajo control creativo de Aria Films. Así, por un capricho de diva, comienza el arco del verdadero cine argentino de bárbaros. En resumen, le doy un... de... Si les gustó el video, si les gustaría ver más de esto, recuerden darle like, suscribirse, dejar un comentario, compartirlo en algún lugar. Esas cosas que hacen que se sienta más alegre esta labor de subir estas porquerías a YouTube, en lugar de estar, no sé, aprendiendo a vivir como Cor. You must be very careful.